Hoy en TV Notas TV La cantante Yuridia recibió fuertes comentarios sobre su persona a través de Twitter debido a que la exacadémica decepcionó a más de un fan al no querer otorgar autógrafos después de un concierto que ofreció en Guadalajara Vaya susto que se han llevado los actores y elementos de la producción de la serie Secretos de Familia pues nos enteramos que espantan en la residencia donde se graban las escenas de la casa de la familia Ventura La actriz Mónica Yoss, esposa del actor Diego Oliveira está desesperada por obtener algún papel en una telenovela por lo que ha visitado en distintas ocasiones a los altos ejecutivos de la televisora de San Ángel quienes nada más le piden sus fotos pero hasta el momento no le han llamado Paolo Botti atrajo la atención de la comunidad gay esto después de que sorprendió a sus seguidores con una sesión fotográfica en la que aparece con muy poca ropa Además el veracruzano aseguró que no le desagrada la idea de convertirse en rey gay Vaya que Rihanna sigue dando de qué hablar Ahora la cantante escandalizó a la prensa asegurando por medio de una imagen que compartió en su cuenta de Twitter que el jugador internacional Cristiano Ronaldo es homosexual Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en Youtube Esto es TV Notas TV